La verdad que me gustó y la verdad que le dedicamos mucho tiempo a ir, prácticamente una semana, bueno, más de una semana, porque la planificación, desde que ella dijo, aquí está el dinero, entonces metimos mano a la obra, por eso que no sé si la Johanna o Pei le dijeron si se va a hacer, porque le preguntaron, porque ella había mencionado y la fecha y todo, pero nosotros estábamos en otras cosas, entonces lo habíamos dejado por ahí. Pero ya cuando llegó el tiempo y que sabíamos que ya estábamos a dos semanas más o menos, entonces le dije yo a la Johanna o a Pei, pregúntenle para ver si se va a hacer, ¿verdad? Entonces le escribieron y ella dijo, sí, claro que sí, y de un solo díganle que vea a Cel y vea a Cel y que vale, ahí está 1.500 dólares, 1.600 para yo, porque ahí va a ser 100 para la Johanna, para eso, no es para quién, o para Pei, a Pei. Entonces, porque eran los días que estaba malita la niña, ¿verdad? No, sí, yo lo mire, lo mire cuando... Entonces, ella le ayudó con 100 AP y 1.500 para la canasta, entonces desde que ya empezó eso, que era la base para la ayuda, desde ahí empezamos a planificar todo, cómo iba a ser la canasta aquí, allá y bla, bla, bla. Luego, tomó más seriedad cuando se hizo el en vivo y todas las personas empezaron a aportar, ¿verdad? Entonces, ya cuando se vio la cantidad, porque a veces los usuarios nos sorprenden, porque imagínense que teníamos 1.500 dólares. Luego teníamos unas 2, 3 personas que habían dicho cuando vayan a hacer una ayuda... Entonces, de repente, de 1.500... 2.000 dólares que teníamos más o menos para la ayuda, hacemos un en vivo y en un par de horas recolectamos 15.000 dólares. Entonces, los usuarios nos eran como... O sea, admirados, ¿verdad? Sí. Luego, como hicimos, ya pensamos un poquito más en grande y quisimos abarcar más comunidades, o sea, sí alcanzaba y podíamos hacer las canastas hasta de menos y todo, ¿verdad? Pero luego faltaba, qué sé yo, como para completar para refrigerio o para completar este... Los juguetes ya teníamos, pero refrigerio, algo que valía la pena, no un sanguchito, nada. Entonces, hacíamos otro en vivo y le explicamos a las personas y pusimos los retos aquellos de que si querían amajar una mascada, tenían que aportar más porque en el canal ya tratamos de un poco hacer eso, ¿verdad? Sí. Entonces, la gente, pues, ahí también se empezó a reportar y en ese otro ratito de que estuvimos en vivo, se recolectaron como 4.000 dólares más. Entonces, en total, total, en total, en total, en total, 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 en total, 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 211. En total, 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 total. Ay, no. Entonces, o sea, teníamos todo bien organizado. Ajá. Sí, pero. Este, ah, los nombres, sacamos, sacamos los nombres de las personas que enviaron por Paypal, la nombre de las personas que enviaron por CEL con las cantidades y todo. Este, CEL y enviado por la plaga, todo bien ordenado, bien organizado para tener el segundo en vivo, lo que se recolectó y todo, está bien organizado para evitar confusiones y errores. Sí. Obviamente, con Armando, pues después de dar. Sí. Luego tenemos esto. Es que esto es malo, madre, para esto. Es que es bueno. Para logística, pues... Nada, centrarlo porque no me gusta hacer tan chambón. Ok. Sí, la desparo, sí. Luego, tenemos esto. Ajá. En Paypal se recolectó mil trescientos treinta y cinco. Sí. En CEL se recolectaron ocho mil seiscientos cincuenta y dos. Ajá. Los que enviaron por la plaga, sí, por remesa o por como fuera, mil cuatrocientos cincuenta. Eso fue aparte de CEL y de Paypal, lo enviaron directamente con ellos. De Superchat, doscientos treinta. De la plaga, tres mil setecientos treinta. De el en vivo, de la siguiente vez, tres mil quinientos ochenta. De Paypal y de CEL. Y de Superchat, ciento sesenta y cinco. Total, diecinueve mil ciento cuarenta y tres veinticuatro. Esto está incluido hasta el día de ayer que enviaron a nosotros, los últimos cincuenta dólares. ¿Quién fue la última persona que enviaron cincuenta dólares? Creo que por Paypal o CEL, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Ayer fue. Ajá, en el en vivo fue. Cierto, ajá. Vale, entonces, el total eran, al principio teníamos doscientas canastas. Ok. Pero cuando sacamos el total de la familia, eran como doscientas, cuatro familias, parece. Entonces, para no quedar mal, decidimos encargar con los dineros que ya estaba restante, veinte canastas más. Entonces, fueron doscientas veinte canastas. Fueron once mil dólares solo de canastas. Luego, las bebidas, setecientos cincuenta y cuatro dólares entre el agua, las bebidas. Igner Santiago, ¿cierto? Igner. Igner. Luego, tenemos la comida para perro, que se gastaron trescientos cuarenta y dos dólares. Fuimos hasta Primark, bueno, el julio fue el día de descanso con Chistín y con Kevin a comprar la comida de perro hasta Primark. Luego, también compraron dulces, ciento cinco de dulces, luego piñatas también, sesenta y cuatro dólares de cuatro piñatas. Después, ochenta dólares de dulces, además, porque no alcanzaban los dulces, así que, porque ellos no entendieron cuánto era un arroz, un quintal y medio. Entonces, se mandaron a comprar más dulces y se gastaron ochenta dólares más en dulces. Sesenta de hielo, dólares, mil quinientos de pupusas, pero mil quinientos era hasta como a las dos o tres. Y ya también tenemos que cuadrar con la pupusera cuánta más ha dado, porque ella siguió preparando todavía para que la gente se fuera llena. Y en juguetes, tres mil ochocientos noventa y siete. Total de gastos, diecisiete mil ochocientos dos. Diecisiete mil ochocientos. Ah, no, aquí porque había unos cincuenta dólares de que el Doc lo iba a enviar, pero después dijo, lo siento, no pude. Y luego, como Imner lo mandó, Imner, entonces previamente lo del Doc, pues lo completó él, ¿verdad? Entonces, al final eran los siete mil diecisiete mil setecientos noventa y dos. Esto era el total de gastos hasta el día de hoy en la mañana. Luego, hasta ayer en la tarde. Luego, quiero ver. Ah, ok, a esto le quitábamos lo que habíamos recogido, le quitábamos los diecisiete mil de gastos, setecientos noventa y dos. Nos quedaban mil trescientos cincuenta y uno. Pero como se consiguieron más dulces con la señora de las mil canastas que nos llevaron ayer, entonces, acá eran cuarenta dólares más de dulce, porque llevó tres bolsas de dulce, creo más, porque no alcanzaban todavía. Y compramos también platos, le di a la mona, ¿cuánto le di a la mona? Cincuenta. Pero de esos cincuenta la mona me devolvió veinte. Así que de esos cincuenta, de esos cincuenta que le di, solo fueron treinta que gastó para traer platos adicionales por si faltaban pupusas. Entonces, treinta y cinco. No, porque treinta y cinco me dijo usted. Ah, ok. Pero eran los veinte. Vale, a ver si les digo. Va, mil doscientos sesenta y uno. Mil doscientos sesenta y uno. Pero como a la mona le sobraron veinte, entonces prácticamente nos quedaba mil doscientos ochenta y uno. Mil doscientos ochenta y uno. Entonces, esto no se acaba. Mil doscientos ochenta y uno nos quedaba en efectivo para cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, entonces de ahí vamos a descontar lo que se ha dado a las personas ahorita en efectivo. Ok. ¿Qué fueron? Ah, seis personas de diez. Seis por sesenta. ¿Segura? Sí. ¿Cuántas eran cinco? El señor seis. Yo les iba preguntando el nombre y les iba poniendo los sesenta dólares. Primero eran cinco, después seis con el señor de la batería y la otra señora que vino al último, siete. Sí. ¿Fueron siete? Siete fueron. Fueron cinco al principio, el señor de la batería y luego vino la última señora de... ¿La que había ido? La que había ido. La que se había ido, Vilma. La que se había ido, Vilma. Con ella fueron siete. ¿Sí? A eso es lo que yo recuerdo. Sí, sí. No sé, la mona sabe. Después el señor de la batería, sí eran cinco, porque yo recuerdo, estaba haciendo la cuenta y eran... Cuatro veintes. Sí, eran seis por cinco, no, cinco por seis, trescientos. Cinco por sesenta, trescientos. Entonces ya lo tenía, yo he marcado que eran trescientos lo que habíamos dado, luego vino el señor de batería, sesenta dólares, más los sesenta dólares las otras que había venido, cuatrocientos veinte, Vilma. Sí. El señor, el señor, no, muchacho, el viejito. De la batería. Ah, él no lo conseguía. Vaya, exacto. Vaya, y faltaba. Ah, porque no estaba en tu lista, ajá, entonces cabal, no estaba en tu lista porque esa era una ayuda adicional. Entonces siete por sesenta, cuatrocientos veinte dólares y tenías mil doscientos ochenta y uno. Entonces, mil doscientos ochenta y uno menos cuatrocientos veinte. Sí. ¿Cuánto? Son, mil doscientos ochenta y uno menos cuatrocientos veinte. Son ochocientos... ¿Cómo dijo? Mil doscientos ochenta y uno menos cuatrocientos veinte. Setecientos y algo. No, es cuatro, ochocientos sesenta y uno. Ochocientos sesenta y uno. Ochocientos sesenta y uno. me faltó el 1 entonces déjame esto por favor vamos a ver si tenemos aquí 860 cuéntelo por favor solo faltaría pagar las putas últimas si no me equivoco 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 19, 19, 20 dice que la tefibol le regalan a la tefibol le regalan 860 entonces aquí estaban 860 dólares todavía de esto falta todavía pagarle a la señora la última cupusa porque ella seguió preparando para la gente que quería para llevarla para la casa para la plaga también bueno que todavía no hemos comido nosotros faltamos nosotros todavía entonces aquí tenemos 860 dólares no sé si ya sabes cuántas cupusa más o menos van y van este que echó más como 100 100 más cupusa o bandeja 150 más 150 dólares qué linda te veía entonces estamos hablando de aproximadamente 170 porque como va a ser más creo yo para los que hemos quedado todavía que no hemos comido pero la plaga es justo lo de fútbol solo de fútbol solo de fútbol para tocar porque ya le acabó el fútbol entonces estamos hablando de que 160, 180 dólares más o menos falta todavía que pagar entonces como teníamos 800 nos quedan aproximadamente 700 dólares estos 700 dólares por el momento lo vamos a guardar porque la gente siempre llega gracias gracias